Esto es por mí, por todos mis amigos, ándale, sí, lo he arribado, sí, sí, sí Chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kory y si esta es la primera vez que hay en este canal te invito a que te suscribas y una vez que estés suscrito, recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que hay un nuevo video En el día de hoy, chicos, nos encontramos nuevamente en Zombies en la escuela porque ya hay otro final, chicos, tenemos un nuevo capítulo y esta vez nos vamos a estar enfrentando a nuestro amigo Dan Les voy a decir los pasos para hacer este último capítulo En la parte donde nos preguntan si queremos saltarnos la clase tenemos que darle a la segunda opción que es ir a clase Después de ingresar a la clase nos va a venir otra pregunta que dice ¿A qué clase deberíamos de ir? Y nosotros debemos de escoger la primera opción que es la clase de historia 30 minutos más tarde, chicos, empiezan a llegar los Zombies Nos están atacando, ya se escuchan allá afuera Oh no, chicos, sí, ya han llegado los Zombies, no puede ser, no puede ser, no puede ser Ay no, chicos, ay no, ya están aquí en el salón, ya están aquí en el salón Tenemos que huir, tenemos que, tenemos que escapar de los Zombies, chicos Vámonos, rápido, 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 al techo, al techo, al techo Después de estar refugiados en el techo, chicos, vamos a llegar a la oficina del director donde al menos aquí me siento un poquito a salvo, sí Pero tenemos que salir a buscar armas para defendernos Ay no, 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 chicos, no Han atacado al director, han atacado al director No puede ser, no puede ser, no puede ser Tenemos que alejarnos del director, chicos Porque si no, se va a convertir en zombie Y eso me da muchísimo miedo No es seguro estar con el director, no es seguro estar con el director Hemos dejado ya al director, chicos Porque teníamos que venir en búsqueda de armas Ahora sí, estamos más que preparados Por si alguien viene a abrir esa puerta Por si algún zombie malvado viene a abrir la puerta que está aquí Así que listo, chicos, listo, listo, listo No se preocupen que en cuanto entre un zombie por esa puerta Yo me encargo del... Ay no, no, es el director, es el director Tenemos que atacarlo, lo siento, director, lo siento Pero es usted o soy yo, es usted o soy yo, así Vamos amigos, ayúdenme, ayúdenme Tenemos que derribar al director Antes de que nos coma Ay no me vaya a comer mamacita Tengo miedo, tengo miedo Ay pobrecito, pobrecito Ay sí, ya lo derrotamos, ya lo derrotamos Sí Oh ha llegado Donut, chicos Bien, siempre rescate por nosotros En esta pregunta nos dicen que si queremos ir a la cafetería a comer Algo que nosotros debemos de responder por la segunda opción Que es no tenemos hambre y sigamos a Dave Después pasaremos por un pasillo lleno de zombies apestosos Qué miedo Cruzaremos un montón de coches con zombies persiguiéndonos por la espalda Ay no, ay no, ay no Me come el zombie, me come el zombie No, 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 no puede ser Ay, cuidado, cuidado amigo Corre, corre, corre Tenemos que atravesar esto súper rápido Porque los zombies ya nos empiezan a perseguir, chicos Y ahora sí, chicos Ya nos acercamos al final Porque ya hemos encontrado a nuestro amigo Dan Para este nuevo final, chicos Tenemos que seleccionar la segunda opción Que es ir al almacén Una vez que lleguemos al almacén, chicos Debemos de tener muchísimo cuidado Porque hay un montón de personas malas protegiendo la vacuna que ha creado a los zombies Cuidado amigos, cuidados Debemos de tener mucho cuidado de que no nos vean estas personas Porque si nos ven no vamos a salir de aquí, chicos Si nos ven no lo vamos a lograr Así que mucho cuidado de no caer en sus trampas Uy, con cuidadito Cuidado con estos náceres, amigo Uy, uy, qué miedo Qué miedo, qué miedo tengo Ay, no Estoy electrocutada Ay, no, chicos Me han electrocutado Me han electrocutado, chicos No puede ser Me he quedado trabada Voy Vamos, amigos Vamos, vamos Debemos de pasarlo con mucho, mucho, mucho cuidado Porque ya nos estamos acercando al final, amigos Nos estamos acercando al final Así que, por favor, no vayas a perder, Cori Por favor, por favorcito Ya hemos llegado muy lejos Como para que pierdas A ver, cuidado Porque ahí hay más personas malas Cuidado, cuidado, amigo Cuidado que te vayan a ver Con cuidadito Listo, listo, listo Es momento para escapar Vamos, vamos, Cori Vamos, 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 vamos Ok Miren ahí abajo, chicos Están empacando algo Y creo que esa es la vacuna Que ha creado a los zombies ¿Quién es el que se asoma por ahí? En verdad que esto me da muchísimo miedo Así que hay que salir de aquí Ay, no Nos están disparando Nos están disparando, chicos Corran, corran, corran Ay, me han dado Me han dado, me han dado Ay, no No puede ser Sigan, amigos Que los alcanzo Después de alcanzar a mis amigos Nos preguntan Que si deberíamos bajar Por el conducto de construcción O por la tirolesa Y nosotros debemos de votar Por la primera opción Que es por la tirolesa Así que prepárense, amigos Para bajar por la tirolesa Porque ya saben Que me dan a mí mucho miedo Las alturas Ay, qué miedo Qué miedo Qué miedo Sí, sí Lo logré Lo logré He bajado, chicos He bajado Ahora, chicos Tenemos que escoger Si nos vamos con Dan O con Donut Así que seguiremos ¿Está por ahí o qué, amigo? Ay, no Ok, pues ya hemos salido De las alcantarillas, chicos Que apestaron un montón Así que, a ver Acá está Acá está nuestro amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está acercando Un amigo de Dan Y dice que los zombies Bajaron a las alcantarillas Ay, no Ay, no Tengo miedo, chicos Tengo miedo ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Tengo miedo Ya no quiero enfrentarme A más zombies No, por favor Oh, me voy a ir acá arriba Sí, aquí me voy a quedar Aquí yo creo que estoy oculta Junto con mi amigo Sí, aquí me voy a quedar Ay, no Ya llegaron los zombies, chicos Ya han llegado los zombies No, 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 no Y creo que todos están atacando Mis amigos están atacando a los zombies Así que Creo que tendré que bajar, chicos No puede ser No quiero Pero no quiero bajar A pelear con los zombies En verdad que ya fue mucho De pelear con los zombies Pero ni modo Tengo que ayudarle a mis amigos Así que vamos Tómala, zombie Toma, toma, toma Déjame, amigo Tómala, tómala, tómala Bien, perfecto Ya lo acabé ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más zombies? Uy, acá hay otro Tómala Tómala, tómala, tómala Tómala, zombie Ándele, ándele Sí, eliminado Sí Oh, creo que he sido La que más he matado zombies Bien Ay, no, chicos Pero ha ocurrido Un problema Han mordido a nuestro amigo No puede ser Han mordido a Dan Tenemos que huir Antes de que se convierta Tenemos que huir No puede ser No puede ser Vamos, amigos Corran, corran, corran Corran antes de que se convierta ¿Qué? ¿Qué pasa, chicos? ¿Dónde estamos? No ¿Ya vieron quién está ahí arriba? Es Dan No puede ser ¿Será que ya se habrá convertido En un zombie malvado? ¿O qué es lo que pasa, chicos? A ver ¿Qué son esas cajas? Ay, no No, no, no Chicos, miren El piso se mueve Y nos están aventando Esas cajas No puede ser No puede ser Tenemos que sobrevivir A esto, chicos Cuidado con esas cajas Ay, no Ya se fue ahí un amigo No puede ser Ay, mi amigo Con cuidado, chicos ¿Qué onda? ¿Piso rojo? ¿Por qué se pone el piso rojo? ¿Qué pasa? Ay, no, chicos ¿Qué son esas cosas? Aplastaron a un amigo Aplastaron a un amigo No puede ser Vamos, amigos Sal, 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 sal Sale la zona roja Uy, listo, listo, listo Pero ahí ha quedado Un amigo aplastado Ya no se mueve ¿Será que se va a convertir En zombie o algo así? Ay, no Pobrecito, pobrecito ¿Qué pasa? Que lo están aplastando Amigos, sal de ahí No, ya se fue mi amigo Ya se fue mi amigo Y ahora, chicos Oh, miren Vengan por acá Vengan por acá Miren este elevador, chicos A ver, vamos, vamos, vamos Cuidado con estos obstáculos, chicos Ya solamente sobrevivimos dos Así que debemos de tener Muchísimo cuidado, chicos Mucho, mucho, mucho Cuidado con estas cosas Porque no sea que nos vayan a aplastar Y allá estoy viendo A lo lejos a Dan, chicos Tenemos que ir hacia él A eliminarlo Porque ya es un peligro, chicos Ya es un peligro Ya se está convirtiendo en zombie Sí, ya es zombie, ¿no? Ya es zombie Sí, ya es un zombie, chicos Tenemos que eliminarlo Toma, toma, amigo Toma, 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 toma Lo siento mucho Pero eres tú o soy yo Así que mejor tú Ay, no Miren su cara Ay, no, chicos Me ha aventado Me ha aventado Ay, qué tremenda golpiza Me ha dado No puede ser No puede ser, amigo Con cuidado, eh Porque nada más quedamos nosotros No, otra vez las cajas Estas aplastantes No, las cajas aplastantes No, 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 no Miren, si nos quedamos aquí Tal vez Ay, no Me tocó Me tocó una No, casi muero Casi muero, chicos Casi muero No puede ser Ay, no, 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 no Debo de tener más cuidado, chicos Según yo Si nos quedamos aquí Oigan No había visto la vida que tengo, eh Según yo Si nos quedamos aquí Pues tenemos más oportunidades A ver Voy a Voy a revivir, chicos Voy a curarme Listo Creo que ya he quedado Uy, cuidado otra vez Con el piso rojo Cuidado con el piso rojo Uy Listo, 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 listo Amigo, ten cuidado Corre, 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 amigo Rápido Uy, por poquito Y no la libras, amigo Por poquito y no la libras Chicos, no sé Si lo logremos No sé Si logremos salir victoriosos De este nuevo final Así que mucho cuidado, amigo Ten cuidadito Porque solamente quedamos tú y yo Solamente es mi amigo Y yo enfrentando a Dan Cuidado, cuidado, cuidado Vamos otra vez hacia arriba, chicos Tenemos que volver a subir A enfrentarlo Ni modo, chicos Ni modo Pero es lo que tenemos que hacer Así que lo siento mucho, amigo Dan Pero eres tú o soy yo Eres tú o soy yo Eres un peligro, amigo Para la sociedad Dan, no puedes Ah, si está mi amigo vivo ¿Qué le pasa a mi amigo? ¿Está vivo o no? Ay, no, chicos Me ha lamentado otra vez Ay, estoy atorada Que había quedado atorada, chicos Lo bueno es que mi amigo Sobrevivió a la caída, eh Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vi algo volando por mi cabeza Pero creo que no Ay, otra vez las tablas, chicos Otra vez las cajas esas de madera No, 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 no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Y creo que ahora vienen con más velocidad, eh Si no me equivoco Vienen con más velocidad Cuidado, Cori Cuidado Solo espero que mi amigo sobreviva ¿Dónde será mi amigo? No quiero ni voltear, chicos No puedo voltear No puedo voltear Porque si no No, no No quiero saber lo que pueda pasarme A ver ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está? No, chicos Solamente quedo yo Ay, ay, ay Me voy a hacer el fuego Me voy a hacer el fuego Oigan, chicos Sí Nada más quedo mi amigo y yo Digo, nada más quedo yo Ay, no, chicos No sé qué estoy diciendo Estoy demasiado nerviosa Ay Cuidado Suena segura Suena segura Listo, 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 listo Uy, son un montón de cajas aplastantes ¿Eh, chicos? Ok Ya he vuelto otra vez a la vida Con mucho cuidado, Cori Debo de tener muchísimo cuidado No sé cuántas veces más me vaya a enfrentar a Dan Así que debo de tener mucho cuidado con mi vida Porque ya no me queda mucha Ok A ver Creo que ya ha pasado Otra vez momento de enfrentarnos a Dan Listo, listo, listo Vamos, vamos, vamos Espero que esta ya sea la vencida, chicos Espero que ya sea la vencida Le quedaba media vida si no me equivoco Así que vamos a ver si esta vez lo logramos derribar Vamos, Cori Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sube, 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 sube Con cuidadito Con esas Uy, con esas cosas que se está escapando el gas ¿O qué es eso? ¿Por qué hay fuego aquí? ¿Qué miedo tengo? No voy a explotar esta cosa Cuidado, cuidado Aquí está Dan, chicos Aquí está Dan Espero que esta sea la vencida Tómala Toma Dan, toma, 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 toma Uy, esto es por mí Por todos mis amigos Ándale, se Lo ha derribado Sí, sí, sí Tómala Uy, ¿qué pasa, chicos? No puede ser Es el Doctor Zero, chicos Y está muy enojado Porque dice que cualquier cosa que me ponga Yo siempre lo derroto Y dice que la próxima vez Me las veré con él, chicos No, no puede ser No puede ser Quiere decir que a la próxima, chicos Nos vamos a enfrentar al Doctor Zero No Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme su like Suscríbanse al canal Si es que aún no están suscritos Compartan este video Todos los videos con todos sus amigos Y ya lo saben que nos vemos en otro video Ah, no olviden seguirme en todas mis redes sociales Y conseguir la coronita oficial de Coria Así que eso se los dejo en la cajita de la información Y ahora se me despido, chicos Bye, bye